hola que tal amigos transmitiendo desde el caribe mexicano para el mundo y yo soy hany mccle el día de hoy les traigo este pequeño tutorial bueno la marca de nuset de estados unidos se encuentra en la búsqueda de influencers para su marca y bueno esta marca es de proteínas bueno aquí es proteína vegana aquí también pueden encontrar que tiene barras de refrigerio verdes y bueno aquí están todos productos chequense proteína magra limpia sobre limpios de proteína de magra proteína de apoyo digestivo bueno si la marca se enfoca en todo lo vegano y bueno para los que quieran ingresar ahorita les voy a decir cómo van a poderse postular como influencers para los youtubers y toda la gente que tenga sus redes sociales con seguidores podrá aplicar bueno para poder ingresar se van aquí yo les voy a dejar en la cajita de información el link directo de la página para que se puedan registrar bueno aquí van a poner su nombre su apellido su email su contraseña su cuenta de paypal aquí este un cupón su nombre y bueno van a aplicar ahí el código que ustedes quieren darle a sus seguidores este cómo van a dar la promoción su email su página web el link de la página web su link de youtube twitter facebook instagram instagram y aquí le dan aplicar bueno tenerlos los youtubers que ingresen van a obtener un 10% de comisión por los productos vendidos además de varios descuentos que les van a dar para el consumo del producto y bueno amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos la próxima y